¿Sabías que en Puebla existe una terraza en Calzada Zabaleta cuya ubicación es secreta? Solo puedes llegar aquí a través de una reserva. Además, puedes comer toda la pizza que quieras por 199 pesos. Se trata de M de noche y es un concepto ideal para cenas de noche. Se trata de un restaurante de pizzas, pastas y deliciosa coctelería. Nosotros fuimos en grupo y probamos de Tocho Moro. Puedes hacer tu reserva los jueves, viernes y sábados de 4 a 11 pm. Y los jueves puedes comer la pizza que quieras por 199 pesos. Me gusta que hay un buen espacio en el lugar y los platillos son ideales para una excelente convivencia. La música de fondo ambienta bien el lugar también. Las pastas tienen buena consistencia, los postres saben deliciosos y la coctelería no se queda para nada atrás. Primer persona que te salga al compartir este video te debe llevar sin excusas a este lugar secreto. Eso sí, no olviden hacer su reserva. Esto es Don Diri Puebla y yo soy Eloy Rojas.